Se estima que entre 100.000 y 300.000 niñas, niños y adolescentes de la región ingresarían al mercado laboral debido al impacto económico de la pandemia. Un estudio agrupa la afectación de la emergencia sanitaria para este grupo poblacional en cuatro ejes, supervivencia, desarrollo, protección y participación. Aquí los resultados. World Vision, una de las organizaciones humanitarias más grandes del mundo, con presencia activa en al menos 100 países, en programas de desarrollo comunitario, promoción de justicia y situaciones de emergencia, desarrolló un estudio sobre el impacto de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. Numerosos informes de organismos internacionales y nacionales ya dan cuenta de una alerta grave del retroceso de gran parte de los derechos alcanzados por niñas, niñas y adolescentes. Uno de los hallazgos más alarmantes es el incremento del trabajo infantil, derivado sobre todo de la deserción escolar y el incremento de la pobreza, según explica Salomeva Cacela, coordinadora de proyectos de la consultora Equidad y Desarrollo. Tenemos a la fecha más de 400 mil niñas, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y que nos preocupa mucho justamente porque lo que estamos viendo es que el costo de la crisis recae en nuestros adolescentes. La sobrecarga del sistema sanitario también repercute en la infancia. Existe un retroceso en la prevención de las muertes prevenibles y muchas familias no han podido completar los esquemas de inmunización de sus hijos. La información oficial del Ministerio de Salud hablaba de 90 muertos, o sea, personas fallecidas a causa de COVID confirmadas que corresponden a este grupo etario y más de 30 mil contagios de niñas, niñas y adolescentes. El estudio también revela afectaciones psicológicas por el confinamiento y la pérdida de seres queridos, que quizás se manifiesten en los próximos meses o incluso años. El aumento de casos de violencia intrafamiliar también preocupa a quienes formaron parte del proyecto. Llamadas de auxilio, el ECU 9-11, tenemos más de 100 mil. Esos hogares que han llamado y que han pedido auxilio tienen niños, niñas y adolescentes. Y en el ámbito de la participación también hay una deuda pendiente. Como parte de lo que se debe hacer frente a estos datos, la organización levantó la plataforma Guagua Sabotar para consultarles qué esperan particularmente del nuevo gobierno. Más de 23 mil niños pudieron levantar su voz respecto a violencia, embarazo adolescente, a nutrición. Y es que los niños, niñas y adolescentes no solo son objetos de derecho. Su voz, recuerda Alejandra Almeida, vocera de World Vision, debe ser escuchada. Y como la evidencia sugiere que la pandemia no concluirá en el corto ni en el mediano plazo, la invitación para sumarse a emprender acciones inmediatas por la niñez y la adolescencia se extiende a toda la sociedad. Vaneser Vaz, Ecuador TV